¡Suscríbete al canal! El día de hoy de gritos hasta en la tarde, hasta como a las 3 van a parar los gritos y hasta por eso no le fueron a gritar más veces a Patti. Le van a gritar a José y no sé si a Raúl, a Raúl es la única duda que tengo si le van a gritar el día de hoy. Pero a los demás creo sí, a Pepe, a Madison y a todos los demás sí les van a gritar junto con Patti. Pero no sé si le vayan a gritar obviamente a Raúl que es el único integrante que falta porque a la materista obvio le van a llevar grito. Y si no es hoy, mañana estoy seguro que ya están ahí con el grito de la materialista. Pero recordemos que esto es muy impactante y muy importante y ustedes se preguntarán ¿por qué? Porque sí, este grito no es nada más así porque sí, sino que simplemente este tipo de gritos es muy impactante para toda la casa de los famosos. Obviamente no van a escuchar porque la música ahorita está hasta los cielos. Ahorita nadie va a escuchar nada de los gritos pero es una porra, es un apoyo y al final de cuentas no sé qué opinan ustedes. Yo la verdad sí me empezaría a suscribir, a compartir, a darle like para tener más contenido todavía de la casa de los famosos tercera temporada. Nos veremos en el próximo video. Chao, chao.